En Estados Unidos, específicamente en Cambridge, existe una de las universidades más prestigiosas y caras de todo el mundo. Creo que muchos saben de cuál universidad les estoy hablando, y sí, es Harvard. Es la institución de enseñanza superior más antigua de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una de las universidades más influyentes del planeta y ocupa el puesto número uno en el ranking académico de las universidades del mundo. Así que ponte cómodo porque hoy te enseñaré esta espectacular e histórica universidad. ¿Qué onda, frixes? ¿Cómo están? Espero que estén bastante tuani, salvaje. Y qué gusto, qué honor y qué placer volverlos a saludar de nuevo en otro video más, frixes. Y bueno, hoy les voy a grabar un video sumamente interesante, demasiado diría yo. Y es que nos vamos a ir a la universidad más famosa y una de las más caras de todo el mundo. Ya saben cuál es, ¿verdad? Harvard. Y es que sí, aprovechando que estamos en Boston, ¿por qué no? Voy a grabarles un video que me parece espectacular. Yo siempre había escuchado acerca de Harvard. Y ya que estamos acá, tenemos que aprovechar para grabarles un video brutal. Y bueno, como les decía, yo me estoy hospedando en Boston, exactamente en el centro. Y nos venimos a Harvard. De hecho, esa es la estación de metro de Harvard. Y desde que salí se empezó a ver rótulos que dicen estudiantes, que dicen que hay tours gratuitos para los aspirantes a estudiar en Harvard. Tienen la camisa de Harvard, esas personas por aquí. Volteé a un lado y empecé a ver bandera de Harvard. ¡Gracias por ver bandera de Harvard! Y vean, ya estando en el interior de Harvard, aquí están los jardines, el patio, toda esa parte de allá son los dormitorios. Y si ustedes son fans de una serie que se llama Sweets, en español se llama La Ley de los Audaces, es una de mis series favoritas, es una serie de abogados. Hay una parte en la que el protagonista, que se llama Mike, llega a hacer un tour gratuito a Harvard. Y estoy casi seguro que es en esta parte de acá, porque al fondo creo que se ve esto. No estoy seguro, pero en estos alrededores es. Y estoy fascinado, porque en serio soy muy fan de esa serie. Vean, estos de acá son los dormitorios de Harvard. Solo los de primer año pueden dormir en el patio, o sea, dentro de las instalaciones. Desde acá no sé si van a poder ver, pero es un cuarto pequeñito. Y de hecho las habitaciones no tienen baño, el baño es comunal, es compartido. Pero todos los edificios que están dentro de acá, que se parecen a este, son dormitorios. Super Twanny. No me imagino la euforia, la felicidad de todos los que logran entrar a una universidad como esta. Un lugar icónico en Harvard es la estatua de John Harvard, que tiene una historia peculiar que ya se la voy a contar. Pero antes de eso, quiero que vean, hay que hacer fila para poder tomarte foto. Y dicen, si te tomas una foto tocando el pie de John Harvard, de la estatua, tenés posibilidad de entrar acá. Es una tradición, pero también se cree que los estudiantes orinan ahí. No sé si es verdad, me estaba contando el pix que me anda acompañando. Está super cool la historia. Y vean, es muy popular el lugar. Yo no voy a hacer esas filas, la verdad. Tengo pereza de hacerla, mejor grabando desde larguito. Y vean qué cool. Todos los alrededores de Harvard. Ya les voy a contar por qué es interesante esta estatua. Tiene tres mentiras. Bueno, dos, porque la primera ya les dije, que es que las personas tocan ahí, porque supuestamente si tocas el pie, tenés posibilidad de entrar a la universidad, y no es cierto. Orinan ahí los estudiantes. Las otras dos mentiras es que John Harvard no era así. De hecho, nadie conoce a John Harvard. Según la historia, se crearon un estereotipo de cómo es John Harvard, pero nadie lo conoció. Y la otra mentira es que en esta estatua dice que aquí se fundó en 1638. Y no es cierto. Harvard se fundó en 1636. Lo que les quiero decir con esto, que no siempre crean todo lo que dicen. Hay que investigar un poquito a fondo. Y otra cosa es que esa persona que está ahí, ya les dije que no es John Harvard, es una representación de alguien con un porte bastante llamativo. se cree que el nombre de Harvard sí se lo pusieron en 1638, pero la universidad fue aperturada en 1636. Y le pusieron el nombre porque John Harvard donó una gran cantidad de dinero y muchos libros. Interesante, ¿no? Súper interesantes los datos de esta estatua. Y se van a preguntar, ¿por qué es tan popular la universidad de Harvard? Ok, lo voy a poner en contexto. Pero antes de que entremos a detalle, en profundidad, quiero contarles algo. Estudiar la universidad en los Estados Unidos de Norteamérica es muy caro. En universidades normales, no tan populares. Ahora imagínense lo que cuesta estudiar en una universidad como esta. Para que vayan teniendo en cuenta cuánto más o menos es el precio anual, aquí, sin ninguna beca, anda aproximadamente en 80 mil dólares al año. Y si estudiar, digamos, 5 años, son 400 mil dólares. A eso hay que sumarle un montón de cosas. Si no te hospedas acá, comidas, o algunas personas tienen beneficios como comer acá, tener alojamiento aquí. Entonces, es relativo el precio, pero para que se den una idea de la relevancia. Otra cosa, en este lugar solo entran personas con un nivel muy bueno en todos los sentidos. Como persona, tener un muy buen promedio y tener muchas cualidades. ¿Por qué es tan famosa también? Aquí han estudiado muchísimas celebridades. Les voy a mencionar 3. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Barack Obama, Natalie Portman. O sea, imagínense las personas que estudiaron acá. Solo personas que son muy exitosas. Y hay varios latinos estudiando. Algunas personas de países de escasos recursos pueden aplicar. Si sos muy esforzado y en verdad quieres entrar a un nivel superior de educación, pues se intenta. Y bueno, estoy en un lugar histórico, como les comenté. Aquí donde estoy iniciando a recorrer este lugar es la zona donde viven los estudiantes. Estos son los cuartos, el alojamiento, ahí son los dormitorios. Vean todo el panorama completo. Aquí son los patios, los jardines de esta universidad. Algo curioso, no hay un rótulo como tal, que diga bienvenido a Harvard o un rótulo en grande que diga Harvard. No, no lo hay. Son muy pocos los lugares que dicen Harvard. Vamos a encontrar uno para mostrárselo. Algunos edificios acá tienen más de 300 años de antigüedad. Algunos son más nuevos, otros son más viejos. Y bueno, todo a mi alrededor en este momento son dormitorios. Algo curioso, que ahorita los estudiantes están de vacaciones porque es verano. Por eso está lleno, repleto de turistas. Los que están acá, muy pocos son estudiantes. La mayoría son turistas. Y como les digo, ahorita están vacíos los dormitorios. Y no sé si ustedes también se han visto a Harry Potter, han escuchado que hay unas casas que son como grupos selectos. Entonces, aquí hay varias casas. Y también hay las famosas fraternidades, que unas se destacan, unas por ser inteligentes, otras por ser fiesteros, otras porque son buenos, digamos, a encontrar novias, qué sé yo. El punto es que todo eso que se ve en las películas de las universidades, sí, sí es real. Hay casas, hay fraternidades y hay mucho ambiente universitario. Ahorita no se siente así, pero cuando están en clases el ambiente cambia por completo. Y bueno, en este video me anda acompañando un pricks nicaragüense que vive acá, muy cerca de Harvard. Aquí tenemos a David. ¿Qué onda? Pricks, nunca he hablado en YouTube, hombre. Bueno, hoy estás debutando. Miren, él me contó varios datos interesantes de Harvard, así que le agradezco un montón. Muy amable el pricks, me escribió por Instagram, me dice, chicos, anda por estos lados, yo te doy un pequeño tour por Harvard y el video quedó fascinante. Andamos con chicos dando una vuelta. ¿Desde hace cuánto tiempo me contaste que vivís por acá? Como tres años, sí, ya ahorita tres años cumplí este año. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de Boston? Decime tres cosas que te gusten de Boston, las que más te gusten. De Boston, que es una ciudad histórica, que hay bastante diversidad y pues, bastante diferentes tipos de comida, y bastantes lugares donde ir. ¿Y qué tan seguro es? Es bastante seguro, al menos aquí en Cambridge, donde estamos, es súper seguro, la gente no se escucha de robo, ni nada, pero en Boston, no sé, nunca me ha tocado que te roben ni nada, pero en comparación de Nicaragua es mucho más seguro. ¿Barato o caro? Súper caro, eso sí, si venís a Boston te tenés que alitar la bolsa porque todo está caro. Ya lo saben entonces, Prickse, información muy valiosa. Vean, este es el comedor de Harvard que se llama Anneber Hall. Entonces, aquí es donde todos los estudiantes vienen a comer su almuerzo, su desayuno y cena. Les quiero contar algo que me parece súper interesante, algo que me acaba de volar la cabeza. Me imagino que ustedes han visto Harry Potter, si no lo han visto tienen que verlo. Eso es una obra de arte. Se cree que el comedor que aparece en las películas de Harry Potter está inspirado en el comedor de aquí de Harvard. No se puede entrar, yo no puedo entrar, es prohibido. Les voy a dejar una foto que encontré en Google y se parece un montón, solo que ustedes saben en postproducción, los productores, los que se encargan de hacer las cosas bien digitalmente, le agregaron unas cosas, pero se parece un montón, es casi una réplica. Yo me quedé fascinado, lastimosamente no puedo entrar, es prohibido, solamente pueden entrar los estudiantes y desde acá tenemos una vista completa de ese lugar. Me sorprende un montón la historia de esta universidad, sinceramente. Aquí está una campana que es como un monumento a las personas que fallecieron en la Primera Guerra Mundial. Aquí está un rótulo y todo esto que está por acá es un monumento hacia esas personas. De hecho, la iglesia se llama Iglesia Memorial es para recordar a esas personas aquí en Harvard y la infraestructura es muy bonita pero más allá de lo bonito pues representa mucho en este lugar. Esa es la iglesia que les estaba enseñando y la verdad la infraestructura muy bonita. Pero hay que guardar respeto pues porque recuerden en memoria de que construyeron esto. Aquí en Harvard hay un museo de ciencia e historia y vean el paraíso para un geólogo, minerales, rocas, mucha historia por acá. Hay incluso meteoritos, o sea guau. Aquí Harvard por algo es una de las universidades más caras de todo el mundo. Vean por acá tenemos la representación de cuarzo, de dolomita y allá en Nicaragua a este que está por ahí que es cuarzo se le conoce como diente de perro. Aquí tenemos cuarzo y aquí tenemos calcita. O sea, ya les dije el paraíso para cualquier geólogo. Esto es fosforito. Aquí están guau. Me sorprende vean lo colorido que es. Aquí están los nombres. Sinceramente estoy un poco oxidado pero gran parte sí puedo reconocerlos a simple vista. Por ejemplo, aquí uno de los más interesantes es la aragonita que es el que está por acá. Estos brillantes también llaman muchísimo la atención. Pero si me pongo a escribirles cada una de estas cosas aquí pasaría 70 minutos grabándole. Aquí tenemos lo que muchos queremos el oro. El número 2 es cuarzo, el 3 también es oro. Eso es una veta. Lo que ustedes pueden ver ahí encima roca. En medio está el oro y abajo también está la roca. Es como un sándwich. Y en medio la mortadela es el oro. Vean, por aquí está el meteorito. Aquí te explicas toda la información pero guau. Te estoy como un niño en una dulcería. Ya creo que mejor me voy si no todo el video va a ser descubriendo minerales. Vean, qué impresionante esto. Vean, esto es difícil de encontrar. como geólogo es difícil de encontrar una geoda. Y vean esta prixa, vean esta. Guau. Es que, chica, quisiera llevarla para atenderla en la sala de mi casa. Esto es impresionante de encontrar. No se imaginan el valor que tiene esto. Los fósiles, una aragonita. No se imaginan el valor histórico que tiene cada cosa aquí en este lugar. Todo lo que tienen en exposición es muy interesante. No se imaginan lo emocionado que estoy. Y venimos tarde porque cierran a las 5. Entonces, solo tenemos como 5 o 10 minutos más para grabar en este museo. Pero para grabar en Harvard como tal se puede hasta que ya no haya luz. Y aquí en Boston o bueno, en general, en esta parte de los Estados Unidos, está oscureciendo en esta temporada a partir de las 8. Entonces, hay tiempo para grabar. Y ya con esto nos vamos a despedir porque ya les dije, me emociono mucho con esto. Vean, este es el cuarzo, también es el cuarzo, solo que cambian un poco la composición de los minerales dentro, por eso el color cambia. Aquí está la calcita. Adiós, ya me voy mejor. También hay unas zonas donde exhiben cosas relacionadas a la evolución humana, ahí está un esqueleto, ahí está un chimpancé, como pueden ver. También aquí hay aves disecadas. Está muy bien explicado. Todo está en inglés, obviamente, pero te guía un poquito y cualquier cosa se usa el traductor y listo. Pero está muy interesante. Hay una exhibición de todo lo que tiene que ver con tiburones. Vean. ¿Qué se le viene a la mente? El pez sierra, los dientes de los megalodones y cómo han avanzado, cómo han evolucionado ahí en el fondo del mar. Aquí pueden ver la dentadura completa. A ver, un mordisquito, creo que solo me quita ahí un pellejito. Y aquí está una zona espectacular. Discúlpenme que le repite esa palabra, pero vean, los fósiles de los dinosaurios. Vean todo lo que tienen por aquí, pescado prehistórico, por aquí hay fósiles. También por acá está una tortuga. Vean el tamaño de las tortugas en ese entonces. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha evolucionado? Se puede tocar así, todo se siente silicificado. Hay exhibiciones de otros dinosaurios. Hacia acá, el más famoso de todos, el Triceratops. Vean por acá, en la cabeza un Triceratops. Vean este. Guau. En realidad, no sé si es una réplica pero está impresionante. Guau. Y este es real. De todos los que están en exhibición, este es el que está más completo y qué impresionante, Prixa. Guau. Me sorprende muchísimo, en serio. Y vean, cuando no los encuentran completos, porque estas son réplicas que se han encontrado en distintos territorios alrededor del mundo y Estados Unidos, lo dibujan para que se den una idea de cómo era. Por ejemplo, esta es nota completa, le faltan bastantes partes. ahí está un famoso gliptodonte. De los fósiles o de los animales prehistóricos que se conocen, este es uno de los más populares, el gliptodonte. LQs, esto recuerdo que lo estudié bastante cuando estaba en geología y guau. Y cada cosa te sorprende aún más. Hay mucha exhibición de esto. Y vean, aquí está un mamut. Ay, Prixa, no se imaginan, el geólogo interior en mí está fascinado. Este rama de la geología que se llama paleontología. Igual me gustaba mucho esa clase, sí. Los museos en Estados Unidos valen mucho la pena, así que si tienen la oportunidad de ir a Harvard, les recomiendo que visiten este que les acabo de mostrar. Es interesante, hay mucha historia, hay mucho que recorrer, así que tómense el tiempo de recorrerlo con calma, porque créanme, si son aficionados a la historia y la ciencia, aquí van a quedar sorprendidos. Ahorita estamos yendo a un lugar que se llama Pinocho o Pinocchio. Es una pizzería muy famosa porque en Harvard le han dado bastante renombre. ¿Por qué es popular? Porque la pizzer es cuadrada. Y así es la famosa pizzería que comen muchas tiendas de Harvard y muchos turistas en este lugar. Está lleno, como pueden ver. Y aquí tenemos la pizza. Es muy famosa por esto, porque la forma es cuadrada, pero se ve deliciosa, Prixa. Yo me pedí una de pollo barbecue y el Prix que me han acompañado se pidió una de... Es como margarita. O sea, lleva cebolla, childoma, se ve rica también. Ya la voy a probar y les voy a contar qué tal. Así que vamos a probar por qué tan famosa y por qué los famosos vienen a comer esta pizza. Saludcita. Ok. El pan es un poquito grueso. Se siente bastante queso, así que está bien. Resuelve, Prixa. O sea, no es que sea una pizza espectacular, pero sí está rica. Y es una pizza muy popular, así que si andan por Boston, por el lado de Harvard, pruébenla. Más que todo por la experiencia. Es bonito recorrer la ciudad porque hay varios lugares que dicen Harvard, pero directamente no son de la universidad. Ves tiendas que dicen Harvard, comedores que dicen Harvard, y si te gusta mucho la historia y conoces un poquito de esto, pues te emociona. Sabes que es un lugar histórico y le da mucho valor. Bueno, les conté que aquí estamos en Cambridge, ya no estamos en Boston y recuerden que el estado se llama Massachusetts, pero en general muy bonita la experiencia histórica y me voy muy contento de este lugar. Espero volver y en la próxima en serio. Espero hablar inglés de verdad. Les comenté en el video anterior en el de Boston que sí me he comunicado, sí he pedido comida, sí pude entender lo que me decían en el hotel, pero digamos que no estoy satisfecho porque yo me siento perdido en algunas ocasiones y no quiero sentirme así la próxima vez que venga. Así que Pricks es esta pequeña serie por los Estados Unidos le he sacado bastante provecho. Probablemente no salgan muchísimos videos, pero lo que estoy grabando, créanme, lo estoy esforzando un montón. He aprendido muchas cosas y a mi vida en general le va a traer muchísimo aprendizaje de qué errores no volver a cometer y de que sí o sí se necesita hablar inglés directamente, no solamente para hacer turismo. Es muy importante para muchas cosas y aquí lo descubrí. Y bueno, ya para finalizar el video quiero preguntarle, ¿les gustó Harvard? ¿Les interesó la historia? A mí me fascinó, me sorprendió y yo siempre había querido conocer Harvard. Y para terminar el video, estamos al frente de otra parte de Harvard, son dormitorios también, algunas son oficinas y siempre tienen esa particularidad de ese color rojo y que la infraestructura es de esos ladrillos típicos, que se ven muy bonitos la verdad. Y bueno, Prixes, desde el río Charles, que es un río que atraviesa gran parte de esta ciudad, nos vamos despidiendo de este video. Así que bien, Prixes, espero que el video les haya gustado, lo hayan disfrutado, se hayan entretenido, recuerden que si el video les gustó y les caigo bien, suscríbanse a mi canal que no les cuesta absolutamente nada, denle like a este video, comenten todo lo que quieran, así que, cuídense mucho, coman mucho, pero sin engordar y recuerden botar la basura en su lugar, Prixes. Otro sueño cumplido más, conocimos Harvard. Adiós, Prixes.